Vamos a ser apoyados, vamos a tener capacitación especial para todos nuestros cuerpos de las unidades de antisecuestros y además vamos a acceder a esta tecnología que va a ser de punta, que va a tener el gobierno de la república para tratar de ir disminuyendo estos índices de secuestro. Quiero comentar que como ustedes pueden haberse dado cuenta ya en las noticias a nivel nacional, en las estadísticas, Durango es el estado que más ha reducido los secuestros y a nivel nacional estamos en el número uno en la disminución. Esto quiere decir que vamos por buen camino y el hecho de que podamos estar dentro de esta estrategia de los estados que están designados para hacer frente a la cuestión y estar dentro de este programa antisecuestros, pues vamos, dirías, mejorar todavía y que podamos ir avanzando como lo hemos hecho hasta ahora en esta importante y difícil tarea. Muy bien. Y arranca también la entrega de apoyos, señor gobernador. Así es, también hay que decirlo, una respuesta inmediata del gobierno de la república. Ustedes recordarán como el Fonden, pues pasaban los fríos y casi ya estábamos el siguiente año y apenas llegaban los apoyos. Era un problema que, pues teníamos todos los gobernadores, que el Fonden era muy lento en su reacción. Ahora, increíblemente, desde que empezó el frío, mandaron, siempre mandan gente para hacer las mediciones, la verificación, y desde la semana pasada, Durango es de los primeros estados que fue, pues, acreditado para estar en este fondo de desastres por las inclemencias del frío, las bajas temperaturas. Son 25 municipios los que están dentro de, pues, este apoyo, en donde tenemos, pues, apoyo de víveres, apoyo de colchonetas, apoyo de prendas de vestir. Y esto, hay que decirlo, de veras, que está haciendo un cambio muy positivo en el Fonden, a raíz de la entrada de nuestro presidente, Peña Nieto, y esto es para todos los estados. Todos los estados, los gobernadores nos comentamos, la verdad, lo que era muy lento, ahora es inmediato y oportuno. Señor, hay preocupación por parte de los alcaldes con el sistema de comercialización del frijol. Mucha gente le están comprando su frijol a seis pesos. ¿Qué se está haciendo al respecto, ante estas circunstancias que preocupan en el medio rural? Bueno, el día de ayer hablé con Valtarino Josa, el director de Acerca. Es una situación que le estoy pidiendo que rápidamente se pueda hacer, pues, el pago en un momento dado que se estableció para los acopiadores y que también él me va a hacer el favor, hay una gran amistad con Valtarino Josa, para ver rápidamente en financiar el rural para que puedan dar los créditos que se requieren a los acopiadores. Y, bueno, estaré yo vigilando, lo ha estado el secretario de Agricultura y Ganadería, Francisco Gamboa, ahora sí que 24 horas casi en esta situación, porque tenemos que garantizar que se les pague a los productores y bien, o sea, que se llegue en los precios convenidos con las dependencias y que también por parte del gobierno de Acerca, concretamente, se pueda rápidamente bajar el recurso que se había comprometido. Y también es importante que fluya la comercialización, que es una situación de mercado, para que los mismos acopiadores puedan tener mayor capacidad de almacenaje, porque ahorita prácticamente tienen ya el acopio, pero lamentablemente no está fluyendo el frijol, el producto, por falta de acelerar la venta. Y esto pues es una cuestión de mercado, que también es una acción de parte de los productores, de los acopiadores, para moverse a colocar el producto. Señor, ¿y qué ha pasado con la compra de frijol a... Bueno, ya el licor se compró una primera cantidad, pero efectivamente una de las acciones que estamos haciendo y que comentábamos en una reunión en la mañana es que ver con las demás instancias del gobierno, con los medios de comercialización, hablamos de licor y algunos otros dependencias que puedan hacer compras y que esto ayude a que los acopiadores puedan mover el producto para que puedan tener también la capacidad de pago y la capacidad de poder acopiar más, porque el tránsito de sus bodegas están ya saturadas y no ha podido haber la comercialización y con ello pues están con la imposibilidad de seguir acopiando. ¿Cuánto compró Liconsa? Bueno, en el principio fueron sobre 5.000 toneladas, pero es una cantidad pequeña. Nosotros esperamos que podamos tener mayores compras por parte de Liconsa. Liconsa le está comprando a los tres estados, fue su compromiso. Y justo en una reunión que tuvimos en la mañana vamos a ver los diferentes mecanismos que una opción es estas dependencias del gobierno federal y sin duda lo más fuerte pues es salir a los mercados, al libre mercado que ahí se tiene que hacer pues una gran labor ya de oferta y demanda y de pues movimiento de venta por parte de los acopiadores. Gracias.